Ya se va y no volverá Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que también ni cuenta te des Y lo que pasará tú ya lo sabrás Ya no tendrá Y lo que pasará tú ya lo sabrás Y lo que pasará tú ya lo sabrás Y lo que pasará tú ya lo sabrás La mujer que más quiero ya se va Tú dirás que ella me... Y lo que pasará tú ya lo sabrás